Los personajes que hacen en Infernet son a Narapia y a Narapita. Y aparece Luna, una Luna que inventaron ellos ahí, que no es la Luna Real, claramente. Narapia y Narapita, y siguen en la lógica esta, ¿no? De hacer de cuenta de una cuestión... ...como padre e hija, algo así, ¿no? Hay una cuestión así. Según los personajes y voces que usan en Infernet. Ahora, qué loco, ¿no? Que tomen el programa copiado exactamente de mi cuenta de Twitter, arroba Robin Cook, de las ironías que yo hacía al respecto de los planteos ilógicos e incoherentes que hacían para obrar partidariamente en mi contra, ¿no? Llamativo, y cómo torcieron las cosas hacia la conveniencia de un accionar puntual, ¿no? Después dicen, no puede salir bien dos veces. Ahora lo que hicieron fue poner... Claro, otra vez el bloqueo de otra cuenta más de Twitter mía. Qué interesante todo eso.